Avión con 21 pasajeros se desploma en Houston. En contenido viral te contamos los detalles de esta lamentable noticia. No te vayas y quédate hasta el final para que lo descubras. Una persona resultó herida este martes al estrellarse un avión en Houston, Texas con 21 personas a bordo, informaron las autoridades locales citadas por EFE. La oficina del sheriff del condado de Waller County dijo en su página de Facebook que el accidente del avión en Houston, Texas ocurrió al norte de la carretera de Morton, cerca del aeropuerto ejecutivo de Houston. Todos los pasajeros y la tripulación fueron sacados a salvo con un herido leve, precisó según la agencia de noticias. Por el momento se desconocen las causas de este suceso que ha robado rápidamente la atención de la prensa local y nacional. Según imágenes aéreas del lugar del siniestro mostradas por televisiones locales, el avión charter quedó completamente destruido. Los equipos de emergencias participan en las labores del rescate y los bomberos intentaban extinguir el fuego que se presentó tras el accidente de avión en Houston, Texas. Solo uno de los 21 pasajeros fue trasladado al hospital con lesiones en la espalda, de acuerdo con el sitio 20 minutos. Imágenes y videos del accidente de avión en Houston comenzaron a llenar las redes sociales desde Texas. Un video publicado en Twitter y compartido por varios medios de comunicación y usuarios de la plataforma muestra una columna de humo negro emanando del avión. El video también muestra los restos del avión que se estrelló esta mañana. También es visible una parte de la cola y motor calcinados. Equipos de bomberos son vistos desde el aire intentando sofocar las llamas en el mencionado video. Este no ha sido el único incidente, ya que recientemente un avión se estrelló cerca de una AXCOOL en el área de San Diego, en California, destruyendo al menos dos casas que terminaron en llamas. Los bomberos evacuaron a los heridos, mientras los vecinos de la zona reportaron grandes columnas de humo. Cuéntanos qué opinas de las constantes caídas de aviones en el mundo. Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos. Nos encontramos luego con más contenido viral. Hasta entonces. ¡Gracias!